... ...retrasar y que como lo hemos hecho estamos desde el año pasado ya fíjense, cumplimos 15 meses ni más ni menos, 15 meses en estado de indefensión, verdad pues sin saber si nos asiste la razón jurídica, no nos asiste o le asiste a la contraparte o no le asiste y esto pues es creo que yo lo peor, porque estamos en un limbo totalmente jurídico, ojalá y ya cuando retomen labores primero esperamos que sea lo antes posible y ya después que retomen labores pues llegue ya la sentencia lo antes posible y que verdaderamente ahora sí que el sistema de justicia de este país honre la constitución que es una justicia pronta y expedita Atrasar y que como lo hemos hecho estamos desde el año pasado ya fíjense, cumplimos 15 meses ni más ni menos, 15 meses en estado de indefensión verdad, pues sin saber si nos asiste la razón jurídica no nos asiste o le asiste a la contraparte o no le asiste y esto pues es, creo que yo lo peor, porque estamos en un limbo totalmente jurídico, ojalá y ya ya cuando retomen labores primero esperamos que sea lo antes posible y ya después que retomen labores pues llegue ya la sentencia lo antes posible y que verdaderamente ahora sí que el sistema de justicia de este país honre la constitución que es una justicia pronta y expedita ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La historia de la pluma, ahí en la tiendita. ¿Tienes plumas? Ah, ahorita en el comercial. Adelante. Mientras no te... Ah, muchas gracias. ¿Ya podemos empezar? Gracias, güey. Nos seguimos hablando de tus tecates. Ya estamos al aire, totalmente en vivo. Nos indica la bendita y muy afanosa producción de Red Note. No te podemos decir el nombre de la producción, güey. Yo tampoco. Ya es que nos prohibieron todo, güey. No puedes decir el nombre del titular. No puedes decir cuál es el domicilio, güey. No puedes decir el hermano del titular, güey. No es la que si va más o el domicilio, no te tome fotos afuera, güey. Como si qué. No sabías tú eso, productor. Una vez que nos tomamos una foto afuera para promocionar el programa. Ya estabas a punto de entrar al aire saludando y la chinga. Llegó Mr. X muy... Sí sabes, porque le tenemos que decir Mr. X, ¿verdad? No podemos decir su nombre. Pero bueno, llegó Mr. X muy serio. Oigan, cabrón, les encargo. No se anden tomando fotos afuera. No quiero que sepan dónde están y la chinga. No me van a traer problemas, ¿tú crees, güey? No mames. Los demás programas, incluyéndolo a él, invitan a puro pinche autoridad y panista. Todo el mundo sabe dónde está. Y ahora resulta que no, no, no. No quiero que sepan y la chinga. Oye, y luego si hay otro invitado que tienen que invitar a algún pinche panista, güey. Lo esconden allá, güey. Lo esconden allá para que salgamos nosotros. Ah, no. Pero cuando alguien viene a fin, a fin al proyecto de Morena. No, aquí está esperando. No, lo pueden tener al baño. A los de Morena los hacen esperar en el baño. Vino, vino Marco Gersa y hasta los pinches micrófonos le cortó, güey. Pero que no viniera Cruz, güey. Aquí estaba el güey. Se acostó a un sofá cama de pinche silla para que se sentara el cabrón de Cruz, ¿no? Subiendo fotos con el profe Chaparro. No, una foto cuando Cruz estaba en el panel del 2000 con él. Oye, y cuando lo conocimos, güey, que empezamos apenas. Digo, cuando lo conocimos de aquí, que empezamos, que todavía andaba apenas despegando. Sí. Oye, güey. Ah, ya despegó. Nos decía, pues... Él cree. Él cree, ok. Nos decía, oigan, ¿no conocen al presidente municipal de Guazapares? Al de Huejo Titán. Pues para pedirle un convenio a la chinga. De publicidad, algo. Dos años después, este... Oye, Mr. X, ¿no quieres ir a Cuauhtémoc a ver si te va bien? Ah, sí. No, no, son municipios muy chiquitos. No, no valen la pena. Yo convenio, sé. No conviene, no conviene ni el gasto. Juro convenio grande, ya. Como un pinche equipo grande, la chinga. Jajaja. Pero bueno, así las cosas con los magnates y empresarios de los medios de comunicación, como nuestro querido amigo Mr. X, al cual le mandamos un abrazo. ¿Sigue de vacaciones o ya está jalando? En la perla de Tapatía. Ay, joder, sí. Mira nomás. Perla de Tapatía, ¿no? ¿Cómo se llama? Perla del Pacífico. Del Palfísico. A ver si nos trae una garrafa de tequilita, ¿no? A ver qué le... ¿Es desprendido o es este...? No, chingados, desprendido. Ya no le saqué tanto la garra, pero es que... Esto sí. Sí da material, mi querido Mr. X, sí da material. Bueno, salimos de la tarde con 7 minutos. La temperatura es de 436 grados centígrados abajo de un mini split. Pero si usted sale al sol, es probable que pueda freír un huevo en su cabeza, en la mollera. Y sobre todo si ya no tiene mucha protección como su servidor. Mira nomás. Oye, carnal. Es su pinche madre. Ya entras aquí a las instalaciones aquí de Red Note, güey. Aquí donde grabamos, güey. Y la neta viene el Arqui, este, Carrera. Y sí lo etiqueta para antropología e historia, güey. Ya de lo jodido que está. Oye, antes, pinche Mr. X, hasta él barría, limpiaba. Todo el día estoy instalando algo, güey. Metiéndole algo al set. No, no, pero... Ya nomás se agarró con sotelo. No, no, no. Desde que inauguró el estudio Luis H. Álvarez, aquí enseguida. Sí. No, ya toda la inversión y el cariño se va para allá. No, no. Y sí, ya nomás se agarró de la mano con sotelo. Y dijo, qué chingada. Ya riendo, ya no deja. Me voy a dedicar a los convenios. Producir programas no deja. Sí, cabrón. Nada tanto con pinche Ricardo Perea que le agarró el camino, cabrón. Oye, pero no lo culpo, cabrón. Pues, ¿cómo va a dejar Red Note si se le va a la gente como Lalo Porras con adeudos de cuánto? Diez mil pesos. Pues, está cabrón. Pinche Ricardo Perea lo trajo de socio como unos diez pinches años. Y no le rozó ni un 10%. Y no te decía el Mr. X. Se me hace que sí me chingó. Presiento. Tengo diez años sin ingresos. Presiento que me están chingando. ¡Me chingando! Sí. Oye, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? Estoy pensando si hay saciarme con Cucojoa en toda política. Bueno, pues vamos a darle porque hoy es... ¡Ay, cabrón, saludos hasta la perla del Pacífico! Hoy es 21 de agosto. Hoy es 21 de agosto. Y, bueno, pues es momento de iniciar con el Punto G de la Política en su edición de miércoles. Miércoles mitad de semana. Oye, ¿tuviste machaca? Sí. ¿Cómo te fue? A toda madre. Sí. Un saludo a mi querido Armando Pérez III, que ayer estuvo con nosotros. ¡Oh, el tremendo Armand! Armand. ¡Pasarajas trejón! ¡Te visitas! ¡Sí! ¡Ya trae racha! No, estuvo chingón. Aquí este Mr. Producer, también Mario Dunn, ¿verdad? Fue copartícipe de esta intervención ayer machaqueando. Armando... La historia de los... ¿Cómo se llama? El rey de la mixología. Oye, cabrón, pues sacó una anécdota que algún cabrón había escrito su primer libro de cocteles en 1833. ¡Ah, hijo de la chingada! ¡En Nueva York! ¡Ja, ja, ja, ja! Dije, ¡Ja, ja, ja! Se sentó con este cabrón, con... Con este... Con Washington. ¡Qué chingar! ¿Qué le gustaba? Sacó 233 cocteles. ¿No fue el que inventó la margarita? ¿En Juárez? No, que la margarita es mexicana. No es de Juárez. Ah, ok. O sea, ¿de la Ciudad de México? Sí. No, no, no. O sea, que de México. Porque también aquí en la Ciudad de Guadalajara, alguien dijo que la había inventado. En Tijuana. En Tijuana, en diferentes lados. Entonces, ¿es mexicana? Sí, sí, o sea... Pero no sabemos si es de Juárez. Sí, exactamente, exactamente. O sea, que la... Es que él definiría que la margarita está hecha en México, ¿no? Ah, ok. Muy bien, muy bien. Pues igual también el burrito, muchos se lo pelean y los juárez dicen que es de Juárez. No, no, pero si le preguntas a la esposa Álvarez Monge, que ahora va a ser regidora, güey. Que es su único otro lado donde esta legislatura fue... La iniciativa. La iniciativa del patrimonio del burrito. Bueno, para platicar más de política, de gastronomía y de cultura general, quiero presentar a ustedes para que vea, para que ya vea así, así, en cuadro, en esa cajita, en esa cajita, ya sea la pantalla, su dispositivo o incluso de... Pues ya no se le dice televisión, ¿verdad? Sí, también es una pantalla. Donde quiera usted ver y disfrutar este rostro simétrico, perfecto, hermoso. El bigotazo, por cierto. El bigotazo al estilo Sergio Goyri. El hombre más envidiado, más odiado, pero también más imitado. El hombre más silbado cuando sale a correr por la cantera. ¿Y tú estás corriendo, güey? Ya, pura notación. No, sí, le dan todos tres días ahí a la semana. Bueno, quiero presentarles al tritón de la Santa Rita. Está él es el deportista número uno. Número uno que ha dado Cusigüiriachi en toda su historia. Quiero presentar al famosísimo encantador de grillos. Él es el licenciado Fernando Ferni Villarreal. Hermano, qué gusto. Qué placer, hermano. ¿Cuál canción te pusieron ahora? No me digas que no, o sea, te la van a cortar. La chingada. Muy buena rola. ¿Niky Kran? ¿De qué año, gordo? ¿Dos mil qué? ¿Dos mil uno? ¿Dos mil uno? ¿Dónde está tomado en ese entonces? Oiga, por favor. Audiencia, vean el programa de ayer. La neta, es uno de los programas que más me he cagado de la risa. Hijo su pichita. Oye, güey. Ahorita que venía, ya es que agarramos la universidad. Y que está la glorieta. Y pues si la glorieta tiene cuatro puntos o cuatro coordenadas. No, en una de esas coordenadas, pues ahí se instaló la Secretaría de Turismo. Sí. Pues no veo nada de movimiento en la pinche secretaría. Ni una pinche movimiento. Oye, pero una suburban, pues que ahora quién sabe por qué a todos los pinches. Todos tienen suburban. Todos tienen suburban. Hijo, su pinche, quién sabe qué pasaría. O sea, qué relación habrá para que todo el mundo tenga suburban, güey. Esta, ¿cómo se llamaba la del Congreso? La, la, la intendente, esta... Paquita. Paquita también trae suburban. No, hombre. Desde jefe de departamento para arriba traen suburban, güey. Oye, pero la pinche suburban de Ibraic, hijo, su pinche madre. Oye, pero estacionada en línea amarilla, oye. Ah, sí. No, pues todo se puede. Sí, todo. Oye, donde tienes que poner el ejemplo. O sea, pero la Secretaría tiene sus estacionamientos. Tiene cajones muy amplios. Y aparte, el cabrón tiene chofer. Ni modo que maneje el güey, el hombre más guapo de turismo de Chihuahua. Lo tengo que dejar aquí por mientras, porque no, no, pues él lo maneja. Lo maneja. Y ayer, Pavel, ¿cómo se estacionó? Ah, sí, oye, por cierto, ayer nos topamos a Pavel. También está suburban Pavel Nueva Blanca, güey. Llegó a la oficina Pavel temprano allá al San Luis. A su oficina del San Luis. A su oficina del San Luis. Porque tiene dos, tiene el San Luis y tiene el viejo refugio. Y el viejo refugio. Hijo de la chinga, ¿cuánto? Hay que checar lo más los pagos de las facturas de gobierno del estado. No, no, bueno, nos conviene checar porque entre esas facturas hay dos veces nos invitó a nosotros. Dos veces. Oye, que le... Oiga, no es por ser chismosos, pero déjenme les platicar. Les vamos a decir una anécdota, ¿eh? No es por ser chismosos. Porque estimamos mucho a Pavel, le mandamos un abrazo. Pero ahí les va. Un besote, Pavel. Ahí les va. Le dicen a Pavel Aguilar de arriba. De muy arriba. Le dicen, oye, güey, invita a cenar y a pistear a estos cabrones del punto G de la política. Porque, ¿cómo chingan? Son tus amigos. Ya hay que arronar a la jefa. Son tus amigos. Pon los pedos. Para que les digas que ya le bajen, que nos hagan el favor de que ya le bajen. Y la chinga. Sí, sí, ¿cómo no? A la orden, jefe. Pues nos invita viejo refugio, cenita, tequilitas y la chinga. ¿Qué por cierto llegó tarde? ¿Qué dijo? Para que estos vayas ya vayan pisteando. Su única misión era ponernos pedos. Pinche Pavel salió en una guilita casi. El pedo fue él. Y nosotros cagados de la risa. ¿Qué pedo? ¿Quién va a pagar? Y el último de que quedamos fue entonces. No, lo dijo el güey. Lo tengo en presente. No más, son caros. Les voy a encargar. Bueno, si no, nos vamos a solucionar. No vamos a arreglar nada. Les voy a encargar un favor personal. Échale pa' él. Este, bájenle ahí con la jefa. 15 días, güey. Por favor. 15 días para yo estirar la liga con los jefes, ¿no? La chinga. Sin mo' pa' él. Al día siguiente. ¡Pum! Y quiero mandar un mensaje. Le mandó un mensaje a este güey. Como son cabrones. Pues no que le iban a bajar. No, fíjate. En ese tema. Ay, güey. Saludos de querido Pavel. En ese tema. Y ahorita. Ay, cabrón. A lo mejor nos estamos pasando dos icones. Pero la neta. En ese tema. Este. Este, yo quiero aclarar algo. No, pero buena imposición. No, no. Eso es lo que voy a ir. Es lo que quiero aclarar. Es lo que quiero aclarar. Y también por respeto a la audiencia. Sí nos han ofrecido convenios. Sí nos han ofrecido dinero. Pero yo lo que. Y obviamente lo rechazamos. Por eso los amigos como Pavel y otros se han acercado para decir. Bueno, se los pido como favor. Nomás bájenle y la chinga que no sé qué. Pero, este. Ni el punto G de la política ha querido comprometerse con los gobiernos. No hemos querido aceptar dinero para, por respeto a nuestra audiencia. Pero también quiero, este, ser justos con ellos. Todos los de gobierno del estado que se han acercado se han portado muy bien. No, no, neta, finísimo. Ninguno amenazas, ni mamadas, ni groseros, ni nada. Sino al contrario. Desde ese rato que en paz descanse. Tan jodido salió hace rato aquí ni el peluche. Valió la pena, pinche. Oye, nosotros empezamos a empinarlo. Y el cabrón se portó bien y la chinga. No, no, el mismo Sotelo. Todo un caballero, una dama. Sotelo, sí, es todo un caballero. González Moque, no, que en paz descanse. En paz descanse. Quiero reconocer que el gobierno del estado se ha portado muy bien. Aunque no hemos nosotros querido hacer rato. Los que sí son bien soberbios son algunos de la presidencia municipal, ¿verdad? Sí, pues. Empezando por... La dama de hierro. Sigo siendo... Sigo siendo la dama de hierro. Soberbios, hijos de hierro. ¿Cómo los cambian? La que nunca te diga que no. Por cierto, en el video de intro empezamos con un video donde... Estaba nuestro alcalde, Buenilla, Cero Trabajo Pura Grilla. Hablando sobre el amparo, ¿no? El eterno amparo que le ha impedido hacer el negocio de su vida. O sea, ya ha hecho un chingo de negocios, pero el que tenía tremendas ganas era el relleno sanitario. Sí, porque mira, yo creo que las tareas más importantes... Yo creo que... De mero arriba, canal, tenían dos tareas muy importantes. Uno, este... El de los Cruz. La economía de los Cruz, el viniquito. El viniquito de los Cruz. Y la otra, chingarse a Corral. Una económica y una política. Y de las dos, ni este cabrón, este pendejo, la supo dar. Ni el vallo, güey. ¿Por qué era el de Cruz? Porque recordemos que uno de los hermanos más privilegiados de aquí de Chihuahua no es el suplente, es el otro hermano del suplente, es Jaime. Jaime Cruz es el que se dedica al gas, a la generación de gas por medio de los desechos tóxicos. Entonces el primer negocio fue venderle el terreno... Comprarle, perdón, el terreno a sus amigos los cuesta. Pero el segundo negociazo era entregarle... Que hay que darle las gracias, estuvo muy barato el terreno. Le regataron bien, cabrón. Neta, estamos bien agradecidos los chihuahuenses por haberle dado buen precio a este cabrón de Bonilla, ¿no? Oiga, alcalde, pues este terreno vale 10, pero yo quisiera pedirte 11 millones. ¿No quieres 30? Es más, y te doy uno a cuenta para que, como renta, güey. Que el hijo cuesta cuando se lo compró. Oye, alcalde, ¿qué no te había hecho que 10? Ah, es que yo te di que 10 pa' ti, 10 pa' mí y 10 pa' ahí arriba. Fueron 30, cabrón. Oye, es que todos lo hicieron, empezaron a hacer con las patas. No, en serio, con maña, güey. Sí, no. Con cizaña total, güey. Con todo el pinche tema del robo del siglo, güey. Sí, desde que empezó ese proyecto, todos querían hincarle el diente fuertemente. Pues obviamente en algún momento se te iba a salir de las manos, cabrón. Si no priorizas el proyecto en sí, el proyecto como tal para la ciudadanía, y priorizas cómo chingados exprimir esa naranja, pues en algún momento la naranja se te puede resbalar de las manos, güey. O sea, no mames. Oye, perdón, carna. Y ese tema de, fíjate, cómo Dios nos ha dado la razón, o en mismo tiempo nos ha dado la razón, en casi la mayoría de los temas más polémicos y cuestionables que hemos venido nosotros analizando y sacando a luz, güey. ¿Cuánto tiempo hace más de casi un año y garrita que nos tuvieron chingue y chingue y chingue y chingue durante muchísimo tiempo que ya estaba colapsado el relleno sanitario? Sí. Que ya, o sea, era imposible, güey, que íbamos a terminar, nos sacaban la mamá esa de Acapulco y que otros municipios que era basura en las calles. Que ahí iba a estar la basura en las calles. Y apenas ahora, todavía no se clausura, güey. Apenas están haciendo los trabajos para la segunda serie. Hoy salió la nota, no sé si la tienes por ahí a la mano. Bueno, ahorita si la encontramos se las compartimos, pero hoy salió la nota precisamente de que todavía hay capacidad en la salda. O sea, no tenemos prisa, dice hijos de la chica. El año pasado, como costumbra el pan, vender terror, infundir terror en la ciudadanía, ya sea que si el comunismo, que si Venezuela, que si los buenos contra los malos. Y en este caso, pues en específico, el terror de que vas a tener la basura ahí en tu casa, en tus calles, en la salda. O sea, y todos, güey, o sea, no mames. Pues ahorita, hoy, 21 de agosto del 2024, este, otra vez dicen, no, estoy... Mire, si, si compactamos poquito más, unos 4 o 6 meses, todavía no salían. Oye, güey. Es que se puso Bonilla a aplastar botes, entonces, este, hay espacio, hay espacio todavía. No, gracias a las recomendaciones de Bonilla. Sí, por eso, se puso a aplastar los botes y todo el pedo. No, oye, ya no laven trastes, ya laven trastes, no cumplen platos desechables en las carnes asadas, güey. Tira el café en las macetas. Que dijo Bonilla, pónganse a lavar trastes, como mi esposa, que la pongo a lavar... ¿Te acuerdas de aquella declaración? Oye, mi amor, oye, ahora que vas a ser candidato, dime, ¿en qué te puedo ayudar, mi amor? ¿En qué puedo ser útil para ti, mi amor? En nada, como siempre. Y me lo dijo mientras lavaba trastes. Una joya, la colección de declaraciones de nuestro caso es una joya. Pero bueno, el caso es de que parece ser que, bueno, se va a extender más el tema del amparo para el reino sanitario por el paro que están haciendo el Poder Judicial de la Federación, que parece que también los magistrados y jueces de Chihuahua, que pertenecen al Poder Judicial, también se unen al paro. Y bueno, decía Bonilla, no se le ve tan preocupado. El año pasado, repetimos, estaba en crisis porque íbamos a tener la basura en las calles y hoy no se le ve tan preocupado. Nomás espera que, pues, prontamente pueda resolverse esto y que él pueda hacer su negocio del siglo. Sí, y espérate, y es muy buen punto eso. Mira, fíjate, ya que perdimos 30 millones de pesos porque no le veo que vaya a tener un este... que vayan a abarcar realmente cumplirlo el relleno sanitario de Mápula, no le veo la verdad. Pues ya tiene su plan B y de tomos dentro de su plan B está el proyecto con Banobras, el crédito que sacaron Escochabank para chingarse 200, 300 millones de pesos en una simulación de tomos para darle a estos actores económicos el poder y la concesión. No, no, claro, ellos nunca pierden. No, no, no perder. Ni el empresario, ni el político corrupto como un día nunca pierden. ¿Quién pierde la ciudadanía? La ciudadanía. Y que sigan ganando los Elías, los Cruz y los que tengan que seguir ganando, güey. Así las cosas con el video de intro de nuestro querido alcalde Marco Bonilla, Cero Trabajo, pura grilla. Oye, ¿traes otra información? Sí. Aunando a ella con la información de nuestro general Gilberto Loya. Oye, carnal, es que es un tema medio raro. Ahí tienes una nota, carnal, que hice la primera. Oye, ándale, esa. Oye, ¿te acuerdas que hace poquito la semana, no tardamos 15 días el... ¿Qué pasó? Nos puso dos veces porque le gustamos mucho. Ah, ok. Ahí está. Oye, güey. ¿Te acuerdas que, gracias a Dios, este, un policía municipal que no lo castigaron y nada, salió en defensa a brindarle un servicio a un capo que estaba recién saliendo del cervezo? ¿Qué fue por él? ¿Qué fue por él? ¿Qué fue el Didi? Sí, que prestó el servicio. Que fue el pre-servicio y se atacaron de balazos a escasos 20 metros de la puerta del cerezo, ¿verdad? Sí. Oye, pues es algo muy raro. O te ha tocado varias veces. No, ¿verdad? Muy raro. Pues nuevamente pasan 15 de tres semanas, güey, y sale esta nota en estas semanas, güey, donde ataca un comando armado. A tres reos que salían del cerezo, dice la nota de la opción. Damos crédito a la opción. Ataca comando armado a tres reos que salían del cerezo. Esto acaba de ocurrir la semana pasada. Un comando armado intentó ejecutar a tres personas que recién obtuvieron su libertad del cerezo de Aquiles Cerdán. Los dieron por muertos. Y esas personas fueron atacadas en el camino del cerezo número uno por sicarios quienes abandonaron a los lesionados creyendo los muertos. Y, pues, no creo que era porque creían muertos. Más bien porque tuvieron que salir huyendo. Cuando dame, es casi en la oficina del director del cerezo, güey. Así es. Así es. Oye, pero aquí el tema, lo más complicado del asunto es que qué tanta información, güey, se maneja dentro de los cerezos como para estar disparando. Pues obviamente que tiene que salir la información, obviamente, elementos del cuerpo de seguridad del cerezo. Pues, oye, cabrón, ¿sabes qué va a salir este cabrón? Pues, déjense, cae. ¿A qué hora sale? Exactamente a las horas que sale y se los van a estar chingando, ¿no? Y, pues, pero hay declaraciones de Loya, güey. Vamos a ver cómo justifican las declaraciones. Ahí tiene la nota número dos, güey. Ahí para ver las declaraciones del general. A ver qué nos dice nuestro Superman, nuestro García Luna, nuestro general. O sea. El famosísimo Gilberto Loya. Ya cuando se dio cuenta que es un pinche bien desmadre, dice, ¿sabes qué? Pues hay que tomar cartas en el asunto, güey. ¿El video está en la misma nota? No, ahí dice número dos. Ah, esa parte. Sí, esa parte. No, esa parte. Oye, pero es que... Ahí dice un número dos. A ver, vamos a ver qué dice el Superman. Bueno, ahí está. ...commentarle a la comunidad, los cuerpos y colegios legales de abogados y abogadas en el Estado. Estamos muy atentos a lo que pudiese estar pasando con respecto de eso. Pudiese. Yo quiero comentar que por eso he ordenado un análisis muy preciso. De todas las personas y sobre todo de todas las instancias que tienen comunicación y que tienen contacto con la información de quién va a ser liberado. Recordarás que nosotros no liberamos a las personas, nosotros nos cancelamos. Y libera a las personas, pues esto nace desde un juzgado. Y termina enterándose, pues todas las personas del juzgado, se enteran los mismos jueces que son los que trabajan con ellos. Se enteran las personas privadas de la libertad. Y en muchos de los casos se han enterado, incluso hasta primero y antes de que nosotros nos llegue la información de que alguien va a ser liberado. Esa persona ya sabe que va a ser liberada, tal vez porque alguno de sus abogados se los comentó y lo comentan dentro de las mismas años, en el mismo serés. También nos enteramos nosotros, es decir, la cadena de valor de la información empieza por ahí. Nosotros nos enteramos al momento de que nos llega el informe para ser liberados. Y luego nosotros ya corremos un procedimiento y nos liberamos. Debo decirte que lo que yo he ordenado es que se revise perfectamente ese procedimiento que a nosotros nos compete para la liberación de las personas. Escuchaba dentro de las críticas que hacían los abogados que era la posibilidad de liberar a las personas directamente desde el juzgado cuando así lo decrete el juez. Entonces, la liberación o el cambio de medida cautelar a una persona que ya no tenga que estar de nuevo dentro del centro de administración social antes de cambiar la medida cautelar. Válgame, pues mira, el hombre más enterado de lo que pasa en la seguridad dice que está muy atento de las cosas que pudieran pasar. Sí, que pudieran pasar. No está seguro que pasen cosas. Sí, sí, totalmente. Y el hombre más enterado de la seguridad es el último que se entera. O sea, la información al último y que la alternativa puede ser que a lo mejor que los liberen desde el juzgado. O en los helicópteros que rentan, güey. Que llegue, aterriza y que a dónde quieras. ¿A dónde te llevo, cabrón? Ahí te llevo. Ahí te dejo en el palomar. Mira, güey. Pero no me puedo parar, güey. Todavía es un paracaídas, güey. Oye, mira. Bueno, es que son muchos temas. No, dale, échale, échale, güey. No, no. Antes de que me encabrone. Te iba a decir, para empezar, bueno, no para empezar, ya dijimos dos, tres cosas, pero también, de forma adicional, te fijaste al puro estilo panista, cómo tiene que echarle a culpado a alguien más. Le recordamos que nosotros no liberamos, ¿eh? No. Son los pinches jueces. Güey, pues se supone que son de los mismos, pero cuando hay un pedo, aunque seas del equipo, te echan la pelota. Primer punto. Y segundo, sí, efectivamente, el juez determina la liberación del presunto, ya liberado y todo ese borlote. Pero es un trámite administrativo, güey, después de, cuando ya le llega la orden del juez, que le disponen ante el Cerezo, en el Cerezo lo acatan, y administrativamente dicen, ah, ok, ¿sabes qué? Son las nueve de la noche, a las diez de la noche te voy a liberar, a tal hora, es una liberación administrativa, güey. Ahí está la pinche fuga de lo que está pasando. Totalmente, lo acabas de definir perfecto. El juez no decide ni la hora, ni la forma, ni la forma en que se va a liberar. El juez solamente ordena la liberación. Y se supone que es inmediata, en cuanto el juez ordena, debe ser inmediata. ¿Qué es lo, qué tan inmediato es el pedo? Pues precisamente es, como dice Fernando, los trámites administrativos. Es decir, la fuga de la información no está en un juzgado. O sea, él quiso culpar de liberar a ciertas personas al juez, cuando a lo mejor, independientemente de que sea justa o injusta la liberación, pues un decreto de un juez, pero el problema de las ejecuciones en el Cerezo es la fuga que se da dentro del Cerezo. Totalmente. ¿Y quién está a cargo de los Cerezos? Gilberto López. Sí, ahora. El meollo, la problemática más cabrona que se ha dado durante estos tres años en materia de seguridad han sido los Cerezos. Totalmente. Los Cerezos, otra pinche raya más al tigre. Oye, cabrón, que si riñas, no riñas, liberaciones, no liberaciones, extracciones de los Cerezos, pleitos, muertes, muertes, muertes y la chingada, todo el desmadre que se ha venido, jueves negro en su ciudad Juárez. Y ahora hasta el problema es, ¿por qué salen, güey? La información, ¿por qué salen? No es la primera vez, ya son las, y es la segunda vez, cabrón. No es cosa menos. Oye, yo no había, yo no había tenido un antecedente que pasaran estas cosas en administraciones pasadas, güey. No, yo no recuerdo. O sea, en materia de seguridad, todo lo experimentamos con esta nueva administración. Todo lo hemos visto. Todo lo hemos visto con esta administración. Y una frase que hemos usado mucho antes de irnos a corte, una frase que hemos usado mucho es la pérdida del respeto total que tiene el crimen hacia la autoridad. No le tienen miedo, ni siquiera respeto, se ríen de la autoridad. Bueno, pues como dices tú, en ninguna administración me ha tocado ver que en las puertas del Cerezo ya habían dos o tres ejecuciones. Sí, oye, pero, ah, y otra de las salvadas que dice Gilberto Loya, porque dura como una hora la pinche entrevista. Dice el cabrón, oye, pero no fue afuera del Cerezo. Fue a 200 metros, pero no fue al Cerezo. Fue más allá, fue más allá de los burritos. Ahí están los burritos. Ayacito, ayacito. No fue en la puerta, no más, güey. Espérate, cabrón, fíjate, prohibido olvidar, cabrón. ¿Te acuerdas cuando fue el desmadre del policía municipal, verdad? Que se agarraron a balazos, las camionetas desmadradas allá afuera. ¿Te acuerdas que dijo este Yajairo Salas que había puesto un remolque ahí? Oye, pues ahí donde está el pinche remolque, ahí otra vez se agarraron a chingadasos, güey. O sea, ¿cómo justificas, güey? No, no, es increíble. ¿Cómo justificas? Vamos a ir comentando estos y más temas después del corte. Después del corte vamos a saludar para que nos haga el favor de no irse. Saludaremos y les agradecemos que estén aquí en esta porquería de programa. Vámonos a un corte y regresamos. Crea tu programa de televisión o podcast con nosotros. Para que tu voz vaya mucho más allá y tus ideas se escuchen mucho más fuerte. Tenemos precios súper especiales que en ningún otro lugar los vas a poder encontrar. Contáctanos en la página rednot.com.mx. Recuerda que estamos aquí en la ciudad de Chihuahua y por si fuera poco tenemos la mejor ubicación ya que nos encontramos en el centro de la ciudad. Para ti que es creador de contenido es la oportunidad perfecta. Reparación de celulares sin mentiras. Ya no vaya con los cambia piezas de siempre. Venga con los profesionales. Estamos en Josué Neyri Santos 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-5955. Presupuestos sin compromiso. Te accedo. Hola, nosotras somos Eli Delgado. Lorena Dorantes. Laura Molina. Y te invitamos a nuestro programa. Es de reinas. Donde encontrarás. Entrevistas y charlamena. Psicología, desarrollo personal y. Empoderamiento. Los jueves a las 7 de la tarde. Aquí por Red Knot. Los jueves a las 7 de la tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Xochitlacosta y quiero invitarlos todos los miércoles por Red Knot. Aquí en el estado de Chihuahua a las 7 de la tarde en punto. Tienen una cita conmigo todos los miércoles. Acuérdense, capturen en Facebook a Red Knot siempre los miércoles a las 7 de la tarde. Nos pide Red Knot Chihuahua que les digamos que estamos de martes a jueves de 2 a 3 de la tarde por esa página. Pero pues yo digo que no nos vea. No, no, no nos vea. Aquí no va a tener nada positivo, nada constructivo. Cámbiale. ¿A dónde? Mejor váyase con Juan Enrique López Aguirre. ¡Ándale! Ahí sí hablan bien de Marolandia. ¡Ándale! Puro amor. Todos los miércoles a las 8 de la noche no te pierdas el programa de Bohemia que tengo por Red Knot Chihuahua con mi amiga Claudia Córdoba. Aclaro que sí, Alma, donde tenemos artistas, homenajeados e invitados especiales. No te lo puedes perder. ¿Qué están haciendo? ¿Me están dejando fuera? Ay, Toño también. Nos vemos ante Bohemia. Sí, ahí festejamos a la jefa. ¿Pero es restaurante o qué es? Es restaurante, pero tiene variedad como si fuera un antro y entonces se pone chido el ambiente. Ah, ok. Y está avalado por Pedro Oliva, güey. Sí, como el estudio, güey. Oye, no hemos platicado de eso. A ver si nos da tiempo, si no mañana. Pero fue una risa lo del joven Jordán y el estudio Bar. Bueno, pues vamos a seguir dándole entonces. Quedamos que dice el Superman que supone que pasan cosas y que vas a poder muy atento, ¿eh? Sí, oye, pero es que son... Volvemos al mismo tema, güey. Son cosas muy delicadas. Estos vatos actúan en formear sus estrategias de seguridad, se van desatando desmadres. Sí. No previniendo los temas de seguridad. Y eso te demuestra que de estrategia no tiene nada. No tiene nada. O sea, más bien reaccionan. Reaccionan y generalmente con ruedas de prensa, videos, fotos, o sea, con show. Reaccionan después de que pasan broncas. Y ese mismo día, güey, que pasó, que estaban estos vatos en rueda de prensa. Se hizo un desmadre también otra riña en el Cerezo, güey. Sí, sí, sí. Exacto. Hubo chingazo en la cocina y no sé. Sí, anda. Sí. Ya todo etona el pinche Cerezo se dejó subir. Oye, ¿y la concesión de la cocina no es de la hermana de la Secretaría de Educación? No. Ahí no. Ah, bueno. Bendito Dios. No. Bendito Dios. Pero mientras tanto, él presumía a Chihuahua, ¿no? Sí, sí, carnal. Mira, pues si quieres aventarte. Intercambia a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado estrategias con SWAT de Argentina, Brasil y España. O sea, intercambia. O sea, él tiene mucho que aportar. No es aprende. No es intercambia. Oye, carnal. Imagina. A ver, vete a la foto. Quiero ver nomás las fotos. Imagínate, mira. Mira qué es. El brasileño, pues el morenito, ¿no? Y luego acá a la derecha, español. Argentina, ¿dónde están? Españoles. ¿Qué más? ¿Brasil le suele poquito, hermano? Sí, Brasil, Argentina y España. Ah, y argentinos, ¿verdad? De tres países. Y luego, imagínate, en ese tema, el desmadre. Están preguntando en los medios de comunicación, algunos que pudieron preguntar, el desmadre que pasa en Chihuahua. Dije, pues aquí chingados venimos. Venían asustadones. Oye, ¿sabes qué, cabrón? Píbele a la Guardia Española que te ha contado. Ya imagina al güey diciendo al presidente de España, ¿y si tenemos que ir? O sea, ¿por qué? No, ya nos hicieron la transferencia. No puedes quedar mal. No, güey. Neta que sí. ¿De qué le dijeron? Estos pinches países son muestras de su prioridad. Si ya libras ir a Chihuahua y regresar a tomar. Y así ya puedes impartir un curso. De hecho, por eso traen el uniforme táctico y de camuflaje. Porque desde que llegaron al aeropuerto querían pasar desapercibidos. Oye, güey, ¿qué le ha dicho el presidente Millet y el de Argentina? Oye, cabrón, ¿cuál es el cabrón que nos queda ahí de la línea de esta, de los Kirchner y la chinga? No, pues este güey, mándalo. Mándalo. Chancía no regresa. Un soldado que creas que es de izquierda. Mándalo a la chinga. Oye, bueno, lee la nota porque sí vale la pena analizar qué tanto aprendizaje tuvieron estos compañeros. El secretario de seguridad pública estatal, Gilberto Loya, señaló que en el estado se encuentran elementos del SWAT de Brasil, España y Argentina, con los que realizan entrenamientos e intercambian experiencias benéficas para los países. Así mismo se dio a conocer que se realizarían varias actividades diurnas y nocturnas en la capital del estado y Ciudad Juárez como parte de las acciones para disminuir la violencia. Pues qué buena, qué buena experiencia, Gilberto. Y luego, entre comillas, declara, lo que siempre estamos buscando en la Secretaría de Seguridad Pública es el intercambio de conocimientos que pueda traer un valor agregado a la Secretaría y poder prestar aún mejor los servicios para la comunidad chihuahuense, dijo Loya. Los agentes de dichos países son, este, Limas, ¿es apellido o es este cualidad de Brasil? Douglas Limas. Está como el desierto de la mocha. España, Eduardo Gavino, Ruiz Murillo, España tal y Argentina tal. Bueno, dos de España, una de Brasil y una de Argentina, vinieron a visitar Chihuahua, dijeron este, pues si en algún lugar salimos, podemos salir vivos, muy fortalecidos, es en Chihuahua. Es el mejor entrenamiento. Una prueba de supervivencia, ¿dónde chingados? Oye, te aseguro, güey, que vas al conflicto de Israel-Pakistán-Ucrania y no estás a esta dimensión. No, no, desde allá de campo van. No, y les dijo, mira cabrón, hay dos niveles, el matutino y el nocturno. Ya cuando pasa el matutino, ya el nocturno ya es otro pichín. Oye, ¿qué vamos a hacer aquí en el recorrido nocturno? No, el nocturno se encarga Pedro Oliva. Sí, oye, porque, oye, pero si hay en Chihuahua terrorismo, sí, un cabrón expoliciado del Estado llegó con un artefacto de bomba cópel. Ahí podemos prepararnos también, picadero, no picadero, asalto con violencia, carterista, ahí es de todo, cabrón. Tenemos los índices, estamos en el top 3, top 4 de los índices más alarmantes de problemas sociales y muchos de ellos tienen que ver con seguridad, como precisamente las ejecuciones, homicidios dolosos. Ya veíamos también lo de los hechos de vialidad y tránsito, que también depende de Gilberto Loya. O sea, la cosa está que arde en Chihuahua por el vacío, la ausencia y la incompetencia de la autoridad en materia de seguridad pública estatal. Y ese mismo día que él tuvo que responder frente a la balacera, la última balacera en las puertas del Cerezo, ahí andaba presumiendo con otros países, pues de que ellos pueden aprender mucho aquí. Yo creo que en Chihuahua, en este Chihuahua, en este gobierno, no más pasan este tipo de caricaturas. Sí, oye, carnal, pero ya como ciudadano, pues que nosotros somos ciudadanos, pero nos gusta analizar, ya el ciudadano, entre todos, el general, en como un tema de información recepta, o sea, si comprar a este pedo, decir, ah, cabrón, ya vamos a andar aquí de Brasil. Traemos buen nivel nosotros y la chinga, ¿para qué ande el brasileño y la chinga? Güey, primero que nada, ¿cuánto durarían, güey? ¿Y si cuánto duraron? ¿Qué tanto pudieron captar, güey? Pues si nomás la pinche rueda de prensa duró como dos horas, güey. Y fue puro pinche desmadre. ¿En la calle el desmadre de inseguridad y ellos en dos horas en rueda de prensa? A lo mejor lo que sí les pudieron copiar. Oye, güey, mejor sabes qué, evítate el tema de capacitación del de la mañana y el nocturno. Contáctanos a tu administrativo, güey. ¿Cómo le hiciste para la renta de los helicópteros, güey? Oye, la compra de los chalecos, ¿cómo están las fugas? De los chalecos muy útiles. De los chalecos antibalas, ¿cómo está la proveeduría? Los moches. Por cierto, nos enteramos, ya les pasaremos la información a detalle, nos enteramos de una jugosa, muy jugosa adquisición de aparatos, de equipo de seguridad por la Secretaría de Ciudad Pública del Estado y que se la van a dar a la Presidencia Municipal de Chihuahua, Marco Bonilla. Ajá. Entonces, ahí les pasaremos de cuánto es la facturita, pero como ya les hemos dicho, lo único que pueden presumir las autoridades son compras y adquisiciones. Oye, güey, hablando de compras y adquisiciones, me da mucha risa porque tenemos un amigo en común, el Jaime, el Tutucano, ¿te acuerdas? No, que era particular del exfiscal Salas. Pues ya es que el fiscal Salas ahora está en Juárez. Sí. Pues ya tiene un negocio de equipo táctico. ¿Y a quién le proveerá? ¿A Zacatecas? ¿A quién le proveerá? ¿Qué le digo? No creo que a Chihuahua. ¿Qué le diría el fiscal? Oye, pues si ya nos bendiga otra vez el diosito y la chingada, ¿por qué no abrimos una playa? ¿De qué le hacemos? No hay que batallar de equipo táctico. Chalecos, gorras, botas. Macanas. O sea, ¿cómo? ¿Cómo, güey? O sea, o somos demás de pendejos. O sea, lo jale que vendas bastante, mi Jaime. Contáctate con los acá, con los buenos, güey. Con Loya. A ver si nos sale con la tarjeta de presentación de los brasileños y los argentinos. Ya para que empiece a proveer a su... Oiga, fiscal. Ahorita están los brasileños. Deme chance de llevarle la tarjeta. Si cae, le huele. Le pongo su teléfono. Su celular, fiscal. Llegó con el laptop para hacer una presentación en PowerPoint. Empresa Salas Cano y Asociados. Vendemos macanas y baratas. Para, para. Y abajo, así, posdata, Salas. Oye, ¿no salieron con la mamá cuando llegó el fiscal Salas? Que había, en una semana, resuelto 30 mil asuntos. No, 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 no más. 60 mil expedientes, güey. Tenía, tenía, tenía 40 días de fiscal de zona norte, Carlos Melón Salas. Y decía, y dijo que ya había, este, solucionado 60 mil. Puta madre. Neta, güey. O sea, ni, ni metiéndolos a la trituradora, te da el tiempo, güey. De resolver 60 mil carpetas de investigación. ¿Qué dijo, güey? Oye, güey, Lulachi. Hubieras dicho 300. Sí, te vas a ir. Vete grande, cabrón. Hijos de su chiva, pero bueno. Ay, güey, ¿dónde vamos a parar, güey? ¿En serio, cabrón? No, pues no vamos a parar, miren. Mientras los chihuahuenses votemos por ese tipo de gobiernos, pues no vamos a parar. No, pero sí, sí, de más de, de. Oye, pero hay un más, carnal. Oye, pues que para, para cerrar, de hecho ya se nos está quedando el tiempo. Para, para cerrar con tema de seguridad, pero ahora seguridad pública municipal. Nos enteramos de. Ah, felicidades a todos los bomberos, carnal. Exacto. Hoy es el día de los bomberos. Queremos mandarle un fuerte, caluroso y un sincero reconocimiento y aplauso a los bomberos. Hay muchos muy buenos elementos. Muchos que sí se la rifan. La mayoría, casi todos son este, son fajados. De primera. A excepción de los chiples del, del, del jefe, ¿verdad? Sí. Del que era jefe. Sí. Que ya les pasamos el video, ¿se acuerdan? De la carne asada que hicieron y. Con baile y todo. Pedota y todo el pedo, ¿verdad? Pues bueno, este se supone que lo separaron de su cargo, el jefe. Ah, sí, lo separaron. Lo suspendieron, pues. Sí, ah. Suspendieron. Por la P en horas, en horas, en horas. Y ya lo reubicaron. Confirma, dirección de seguridad pública municipal, reubicación de ex jefe de bomberos, área administrativa. Oye, pues no decía la, la presidenta Bonilla que mano dura a todos. Sí. En Chihuahua, el que la hace. La paga. Bueno, el de la izquierda ya sabe que es el sheriff de chocolate y a Jairo Salas, pero el de la derecha es el ex jefe de bomberos, el que se supone que suspendieron, que ya les habíamos dicho, es literalmente compadre de Marco Bonilla, por cuestión de bautismo. Este, le se bautizaron el chiquito, no sé quién a quién, pero si hubo un bautismo de por medio, son compadres y resulta que, pues en lugar de correrlo, por. No, o sea, lo reubican. O sea, fíjate el castigo a un área administrativa, o sea, va a ser chamba de escritorio a gusto, un mini split, en lugar de ir a atender incendios. No, no, pues, la fat, no, oye. ¡Castigote! No, y consumimos sueldo, y consumimos sueldo. Oye, cabrón, y luego los días que estuvo castigado, no, ahí mételos bajo, la pinche compensación, ahí se los metes. Oye, el vehículo, déjale el vehículo, gasolina. Sí, no, lo quiero que batalle, no quiero que batalle. Y también, pues, un chofer, más vale, cabrón. Sí, no, pobrecito. Total que, miren, él está en el área de mantenimiento, ahí, en la oficina de mantenimiento, está despachando, está a gusto, pero lo interesante de todo este asunto es que el reglamento interior, el cual no lo hemos podido bajar, pero yo creo que se lo has mostrado mañana, el reglamento interior consigna que, por mucho menos que esto, es despido. Lo tuvieron que haber despedido. Y hasta cachetado. Lo tuvieron que haber dado de baja. Lo tuvieron que haber dado de baja. Y, pero, pues, es compadre, güey. O sea, entonces, en lugar de darlo de baja, lo pusieron al frente del mantenimiento en la oficina. Minisplit y la chingada, vehículos, sigue con su sueldo. Dejando y uno incluido. Sí. Entonces, ese es el gran castigo que, este, el enemigo de la impunidad, Marco Bonilla, le da a su compadre. ¿Cómo es? No, pinche burla. O sea, es que, pero, pero, ¿quieres que te platique algo que, para que te dé un poquito de más risa? O no sé si coraje, pero más risa. Me da risa coraje, échale. Pues que resulta que dijo el jefe, hijo, oye, oye, compadre, le dijo a Bonilla. Oye, compadre, nomás que, pues, tengo tres años como que siendo el chingón. O sea, todos me respetaban y me tenían miedo y me querían y me hacían la barba. ¿Cómo voy a regresar a otras labores que no sea jefe, no seas cabrón? Ah, no, pues ya buscaremos una solución. Le da vergüenza regresar a las oficinas sin ser jefe. Sí, sin tener... Entonces, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Tienes por ahí una imagen en producción, una foto. Este... No, pues, ¿qué dijo? Ya sé lo que pasó. Pues me voy a incapacitar. ¡Ah! ¿Se cayó el jefe o qué? Y anda. Se chingó la rodilla, como dice, de la impresión. Le dolió la rodilla. Entonces, ya está incapacitado. No, carnal. ¿Sabes qué? Se me hace una injusticia que yo creo que como colaboradores, como gremio del Punto G y la audiencia, hagamos una colecta. Chira. Lo que... Requebrar víveres, a la mejor despensa, tema alimenticio, medicamento, que usted ha controlado o no controlado, que pueda poder colaborar con el jefe, hombre. Unos pistitos también. Ya vimos que se les da la carnita asada. Se les da la carnita y la peda, pues tú pones un dos y yo pongo una chuleta. Sí, pues para pobrecito, ¿no? Pues para que pueda pasar... Oye, güey, pues a toda madre el gobierno municipal. Entonces, el ex jefe de bomberos y compadre Marco Bonilla va a vivir su deshonrosa reubicación de labores en su casa, cobrando obviamente por una supuesta incapacidad. Mira, tiene... Híjole, es que... Ay, cabrón. Es que con ese tema... Pero hasta se puso una venda en la muñeca. Obviamente, o sea, si nosotros obtuvimos esta foto es porque la publicó, ¿eh? O sea, la publicó. No crean que nos andamos metiendo en el álbum privado. La publicó. Entonces, toda la intención que tenía era ponerse una vendita, ponerse una rodillerita. Este... Ah, vieja, me se llama tomar la foto. Que salga la muleta atrás. Que salga la muleta atrás, por favor. Estaba la muleta tirada. No, nos pongan la muleta. Oye, que dijo, sonrío o no sonrío. Y la chica... Dejen ver si puedo sacar una lagrimita. Como que me duele un chingo. Pero, ¿sabes qué? Oye, te grabo un video. No, porque estamos yendo a la casa de los famosos. Bájale la chinga. Soy ti, Adrián Marcelo y la chinga. Entonces, se puso una rodillera. Se puso una vendita que se la trajeron de las similares que están en la esquina. Que salga la muleta, por favor, en la foto. Y el ex jefe de bomberos, compadre de Marco Bonilla, está gozando de su deshonrosa reubicación en casa. Oye, qué triste. Suelto pagado, obviamente. Sí, claro. Oye, qué triste el tema por el daño, la contaminación. Sobre todo la imagen que le haces al cuerpo de bomberos cuando todos sabemos a nivel mundial si hay alguna de las corporaciones más prestigiadas y valoradas por la humanidad. Son los bomberos, güey. Y que elementos como este lo manchen, güey. Y por tener un compadrasgo con la primera dama, con la dama de hierro, Marco Bonilla, güey. Este, exista la responsabilidad y el compromiso de reubicarlo. Cuando la ley te lo marca, pues que mínimo dices tú es correrlo y hasta unas cachetadas, cabrón. Pero fíjate nomás. Tenía que correrlo, punto. Este hombre, y no porque nos caiga mal y tengamos a la persona ni lo conocemos. O sea, no es por pasarnos de lanza. Eso dice la ley. Había que correrlo, güey. Y pues no. Lo mandaron a su casa a descansar. ¿Qué observación hacían? Que era un paliacate. Que era un paliacate. Ah, cabrón. No, pues que estaba muy caliente ahí o muy frío. Sí, miren, si se fijan la parte superior ahí en el muslo, en la parte superior, se ve más claro. Bueno, de hecho, en todo lo que está abajo, lo azul fuerte, se ve que es un paliacate. No tiene parrodilleras, hombre. Si alguien puede donar. Un chimpe. ¿Cómo está jodido limpe? Oye, qué situación. Y luego hoy, en el marco de la ceremonia del Día Internacional del Bombero. Así es. Bueno, un abrazo a los buenos bomberos y... Oye, oye, carnal. Sí le duele, sí le duele, sí le duele. Oye, oye, no, lo duele un chingo. Oye, carnal, pero imagínate los pobres. Oye, el cuerpo de bomberos, su sacrificio, su esmero, arriesgar la vida para tener reconocimiento y que digas, ah, cabrón, yo no participo, no formo parte de esa cúpula de este tipo de bomberos. Me carga la chingada. Y estos buenos premios. Así es. Pues es que también Bonilla no puede ser compadre a todos. O sea, tiene que ver unos jodidos y tiene que ver unos privilegiados. No, es que hay de gustos a gustos. Así es. Bueno, este... ¡Ah, es de talento a no talento! Nos vamos. ¿Ya es tú o qué? Ya es tú. Oigan, no se pierdan sueños y realidades con mi querido Pedrito Vada, que ahorita continúa en este programa, programa de alta calidad. Ah, que va a felicitar a los bomberos, por cierto. Ah, muy bien. No se pierdan el programa a continuación por red de sueños y realidades. Bueno, pues nosotros nos vamos. Esto fue el Punto G de la Política de miércoles. Nos vemos mañana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!